Música Yo no sé cuántas noches de insomnio En tus ojos pensando fácil Pero sé que al dormirme una noche En tus ojos perdió, no soñé Yo no sé que me han echado sus ojos Que me empujan con su respirador Solo sé que yo llevo en el alma Tu imagen marcada con fuego de amor Música Tus ojos para mí Son un pequeño día Que alumbra en la patria Y el verbo para ti Tus ojos son deseos que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos y metidos en belleza en su revento Tus ojos para mí Con el reflejo fiel Y el alma que al creer Querrá con frente de ti Tus ojos para mí Serán la luz de mi camino Que con fe me guiará Por un centeno esperanza Fieble en dos Porque Tus ojos son Mi amor Que con fe me guiará 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 Que con fe me guiará